Solo entre los meses de junio y julio de este año, ya se han reconvertido 65 hectáreas de bosque exótico a nativo en la Reserva Nacional Lago Peñuelas de Valparaíso, lo que corresponde a la plantación de 32.500 árboles nativos. Este proyecto desarrollado por CONAF ha implicado una reconversión de una superficie donde predomina el eucaliptus, plantando las especies de molle, quillay, litre, espino, maitén, algarrobo y huingán. En el plantado quillay tenemos molle, tenemos maitén, espino, litre, que están contribuyendo a aumentar los servicios ecosistémicos de este sector. Acá es importante porque logramos tener ahora servicios de paisaje, de recreación y también aumento de la biodiversidad del sector. Eligió especies que son de la zona y son, el litre por ejemplo, creíamos que va a tener un muy buen desarrollo, el huingán, de acuerdo a las experiencias de reconversión que tenemos de la plantación 2021 y 2022, también esperamos que tenga un buen resultado y un buen emprendimiento. Este proceso se ha realizado implementando diversas técnicas que permiten un mejor desarrollo de las nuevas especies en la Reserva Nacional. En este proceso se ha hecho un control del eucaliptus, donde lo hemos estado eliminando bajo diferentes técnicas. Posteriormente hicimos un trabajo de mejoramiento del suelo a través de la construcción de casillas mecanizadas con una empresa externa y esa misma empresa procedió a hacer el proceso de plantación, el cual consiste en realizar esta casilla, agregar componentes que ayuden al mejoramiento de la planta, a su crecimiento, como por ejemplo son humus y compuestos para poder retener humedad y de esa forma poder tener una plantación exitosa. La intervención realizada en el entorno protegido se enmarca en el Programa de Restauración de Bosques Nativos a Gran Escala del Plan Siembra por Chile, que impulsa el Ministerio de Agricultura y ejecuta CONAF.